Lo que baja el fuego es que el parada, la llama para todo su poder No te dejare, si no te bendices, no te dejaré No te dejaré, no te dejaré, no, no No te dejare, no te dejaré Aunque vaya en la rua Bendíceme, bendíceme Venícame ahora Bendíceme, bendíceme Venícame ahora Bendíceme, bendíceme Venícame ahora Díseme, 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 díseme. Díseme, 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 díseme. Díseme, 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 díseme. Díseme, 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 díseme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!